Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga de frente! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vamos de frente! ¡Aquí está la primera! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente! ¡Qué fácil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Derecha alante Derecha alante Derecha alante Vale, vale, vale Manda derecha alante Manda derecha alante Fernández por eso mío Bueno, bueno Manda derecha alante Manda derecha alante Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira que bonito Que bonito para el niño Vamos a por nuestro niño Hijo Sí, muy guapo Manda, muy guapo Gracias Amanito De cuatro años Corte Derecha alante Derecha alante Manda derecha alante Nos paramos, nos seguimos. Vamos a alargar sol, vámonos de frente, vámonos. Es ahí, mi gente, bueno, así. Venga, vamos a alargar sol, vámonos un poquito, vámonos. Mira qué bonito, mira qué bonito viene, aquí está, vámonos de frente. Derecha, lanza, fernández, corazón. Un poquito más arriba. Venga, vamos a meter los cierpes, vámonos de frente. Este final es el brazo mío. Vamos, vamos, vamos. Venga, más a la derecha, lanza, más a la derecha. Venga, vengan de frente, vámonos de frente. Este final es el brazo mío. Más a la derecha, lanza, señalos. Venga, vengan de frente, vámonos. Venga, vengan de frente, vámonos. Venga, vengan de frente, vámonos de frente. Venga, vengan 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 de frente. ¡Sigue conmigo Fernández! ¡Así, Gonzalero! ¡Así, así! ¡No puede con nosotros, eh! ¡Sigue con Fernández, mi alma! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No te llames más, corazón mío! ¡No te llames más, corazón mío! ¡Qué bonito, mi alma! ¡Igual a más, eh! ¡Igual a más corazones! ¡Felando un poquito! ¡Vamos! ¡Pero que te llame! ¡Felando un poquito más! ¡Pero que te llame! ¡Pero que te llame! ¡Felando un poquito más! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Venga, Jesús, un poquito más, quieto tú, Jesús, quieto, quieto. Venga, vamos para atrás que nos vamos. Que nos vamos, oído, ¿eh? Oído, oído que nos vamos, ¿eh? Salimos bateando, Jesús, salimos bateando. Quieto, quieto, quieto. Que le canten a más ahora, como yo te diga, hijo. Oído, ¿eh? Venga, de frente. Venga, de frente. Venga, de frente. Venga, de frente. A largar paso una mijita. Vámonos, vámonos. Igual a más, ¿eh? Venga, de frente. Bueno. Igual a más, ¿eh? Eso es, vámonos, vámonos. Qué bonito, artista. Qué bonito, mi gente, bueno ahí. Derecha adelante. Derecha adelante. Menos vasos.